¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, creo que os hacéis cargo que es imposible que yo los pueda responder, pero sí hago de vez en cuando, como hoy, el seleccionar, en este caso, siete de las preguntas que entiendo que pueden ayudar globalmente a vosotros, a los que me estáis escuchando. Por ello, hoy voy a dar respuesta a siete personas que me han enviado mensajes muy, muy largos. Y eso quiero decir antes de responder que cuando me enviéis mensajes a albertolajas.com, por favor, que sean al grano y cortitos, porque la mayoría de ellos son larguísimos, casi como un testamento. Y me es imposible poder leer algo tan largo. Bueno, voy a dar paso a responder a la primera, que se llama Jennifer, que me escribe desde Sonora, México. Bueno, un largo y extenso email que, en resumen, dice, señor Lajas, estoy muy preocupada, ya que mi güero, mi chico, mi hijo, Daniel, comenzó hace unos meses a reunirse con un grupo de jóvenes que hacían Ouija. ¿Sabéis? Comunicación con los espíritus por medio de la Ouija. Dice que desde que ha empezado a hacer la Ouija, le nota muy extraño, casi no se comunica y tiene muchas pesadillas. ¿Qué le pasa y qué puede hacer? Pues Jennifer, ciertamente el juego, mal llamado juego de la Ouija, ha dado muchos sustos a muchas personas, sobre todo a jóvenes que lo toman como eso, como un juego. Y no, la Ouija no es un juego, es una manera, una forma, de las muchas que hay de comunicarse con los espíritus. El problema es que para comunicarse con los espíritus tiene que ser una persona profesional, un médium, un canalizador, equilibrado, una persona sana, espiritual, para que pueda atraer a espíritus de luz. Cuando se hace como un juego, riéndose, ja, 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 atraemos sobre todo a espíritus burlones o a demonios. Y puede que a veces esos demonios se vayan con la persona, les posean mentalmente y ¿qué hacer? Me preguntas. Jennifer, lo primero que hables con tu hijo y le expliques lo que yo te he dicho. Si quieres, ponle este vídeo. Dile que la Ouija es un método peligroso para atraer demonios y que pueden alterar nuestras emociones, incluso poseernos y hacernos mucho daño. Explícale a tu hijo esto y dile que no vuelva a hacer la Ouija. Por otro lado, dado que posiblemente haya demonio, te pediría que vayas a un experto en Reiki o maestro espiritual para que pueda limpiarle de todo lo que pueda tener. Bueno, pasamos con Mary de Miami, Estados Unidos. También un larguísimo email que resumo. Bueno, ella me cuenta muchas cosas de su vida, su infancia, pero en resumen me dice que bueno, desde hace unos meses se ha dado cuenta que es lesbiana, que le gustan las chicas. De hecho, está enamorada de una compañera de trabajo. Bueno, y me pregunta si puede ser que ella sea lesbiana porque en otra vida ella fuera hombre. Bueno, Mary, no tiene que ver una cosa con la otra. Como decimos en España, no hay que confundir churras con merinas, que son dos razas de vaca. Las churras son de una manera y las merinas de otra. Es decir, no importa si en otra vida ha sido hombre o mujer. Lo que haya sido en esa vida ha estado bien diseñado. Es decir, entrar en discusiones de que si uno es homosexual porque en otra vida haya sido hombre o mujer, perdón, pues es perder el tiempo. Lo importante, lo digo siempre que chicos o chicas homosexuales me preguntan esto, lo importante no es tu sexualidad, sino el ser maravilloso que hay dentro de ti. Nosotros, las personas que venimos a trabajar con la luz, no nos fijamos en nuestro sexo. Nuestro sexo es la parte reproductiva que Dios nos ha puesto ahí y punto. Es decir, Mary, no te rompas la cabeza tratando de averiguar si fuiste hombre o mujer, sino trata de ser una bella persona aquí en esta realidad y sin importar tu sexualidad. Yo, de hecho, cuando hablo con personas nunca pregunto si son heterosexuales, homosexuales o lo que sean. Yo siempre me fijo en el corazón que tienen o cómo me tratan. Y esa es la clave. Bueno, tercera, William, desde Ecuador. Bueno, también me cuenta una historia muy larga, de sufrimiento, de una infancia muy triste. Y en resumen me dice, bueno, que hace menos de un año, su hermano menor, que tenía 16 años, Jonathan, se quitó la vida, se suicidó. Y él está preocupado porque piensa que su hermano no haya ido al cielo, que Dios no lo reciba por lo que ha hecho. Esto es un tema muy delicado, William. Sin duda, nadie somos quien para decir quién entra o no al cielo, porque Dios es justo. Por tanto, Dios tiene la capacidad de evaluar a cada persona según nuestros actos. Es decir, obviamente la vida es un milagro y quitarte la vida es un insulto a Dios. Pero también hay que ver las circunstancias de cada persona que le han llevado a hacer eso. Es decir, preguntarme si ha entrado al cielo o no, pues, William, es algo que yo no puedo responderte. Lo que te puedo asegurar es que Dios seas justo y que si no ha entrado al cielo por lo que sea, posiblemente le dé la oportunidad de volver a reencarnarse para solucionar o sanar aquello que tenga que sanar. Vale. Bueno, vamos con la cuarta. Katy, Katy de Puerto Rico, igualmente, un email larguísimo que he resumido. Y bueno, ella me dice que por varios problemas de salud y demás que ha tenido, pues que le recomendaron ir a hacer sesiones de Reiki. Bueno, ella dice que se ha dado dos sesiones de Reiki y que se encuentra muy mal, cansada, dolores de cabeza, mareos, ganas de vomitar, ganas de llorar, etc. Y me dice, maestro, si se expone que el Reiki es para sanar, ¿por qué me encuentro así? Bueno, pues tiene respuesta, Katy. Cuando tenemos mucha energía negativa acumulada, sobre todo desde la infancia, es como cuando un váter está muy atascado. Cuando estamos sacando toda la porquería del váter o de un fregadero, sale porquería y porquería hasta que al final ya sale el agua limpia. Con Reiki lo que hacemos es sacar todo lo que estaba atascado y a veces ese atascamiento puede dar síntomas como los que describes aquí, Katy. Dolores de cabeza, mareos, etc. Y por eso hay gente que no lo entiende o el maestro de Reiki que le ha hecho las sesiones no se lo ha explicado que esto puede ocurrir. Y hay gente que se asusta y no vuelve. Katy, no lo dejes. Es decir, llegará el momento que eso pasará y empezarás a encontrarte bien. Son síntomas normales, normales y corrientes. No le ocurre a todo el mundo, pero sí a algunas personas. Quinto, Edwin, Edwin no encontraba el nombre, Edwin de Texas, me dice también un largo email y resumido dice que ha leído mi libro de Hoponopono y bueno, dice que hasta donde él entiende que me pregunta si realmente lo que tenemos que hacer para que todo vaya bien en nuestra vida es tener cuidado con lo que hacemos para no dejarle una mala herencia a nuestros futuros descendientes. Bueno, Edwin, efectivamente, el Hoponopono enseña que tú tienes 100% responsabilidad de lo que hagas aquí. ¿De acuerdo? Tienes libre albedrío. Por tanto, lo que tú hagas va a influir, vas a dejar una herencia espiritual en el ADN colectivo espiritual de tus descendientes, tus hijos, tus nietos, tataranietos, bisnietos, etc. De hecho, muchos problemas que tenemos los hemos ayudado del árbol genealógico espiritual y por ello a veces el árbol, como dice Jodorowsky, nos da la oportunidad a uno de nosotros, a uno del clan, para poder sanarlo. Edwin, no te preocupes tanto en la herencia que le vas a dejar. Tan solo trata de sanar todo lo que tengas que sanar en ti y de llevar la vida mejor que puedas de amor y equilibrio. Con eso será suficiente. Pero sí, influye en lo que hagamos en el árbol genealógico, para acabar. ¿Vale? Bien, sexta pregunta. Oswaldo, de Quito, Perú. Me pregunta, desde hace unos meses, él me cuenta que tiene una granja, ahí en lo alto de las montañas, tiene una granja que tiene animales, tiene frutas, verduras y demás. Bueno, y dice que desde hace unos meses, sus animales, sus plantas, sus cosechas, etc., se mueren de forma inexplicable. Y me pregunta si puede ser que le hayan hecho brujería. Yo siempre digo que con estos temas hay que tener cuidado, porque, a ver, a veces coincide que ocurran una serie de fenómenos que no siempre tienen que ver con la brujería, obviamente. ¿Vale? Es decir, a veces ocurre que por mil circunstancias que no sabemos, qué sé yo, quizá no le has echado abono suficiente, o le has echado mucho abono, no le has regado, o le has regado mucho. ¿Y por qué se mueren tus animales? Pues tampoco lo sé. A lo mejor hay algún tipo de virus o bacteria por ahí. No lo sé. Lo que quiero siempre es ser prudente y equilibrado a la hora de decir Ah, pues sí, es brujería. No lo sé, querido Oswaldo. Lo que te quiero decir es que no corras o no te apresures a pensar... Porque me cuenta que hay un vecino que le tiene envidia, otro vecino, y a él no se han muerto los animales y tal. A veces ocurren cosas inexplicables y hay personas que corren rápidamente a achacarlo a brujería o mal de ojo. Hay que ser equilibrado. Yo te diría que esperes un tiempo, que hables con el veterinario, que hables con expertos en ecología, en tema de plantación, para ver qué ha ocurrido antes de adelantarse. Desde aquí yo no te puedo decir si es brujería o no. Obviamente, solo te puedo pedir equilibrio y paciencia. ¿Vale? Y por último, Fanny, Fanny de Monterrey, de México. Fanny, bueno, igualmente, un email larguísimo, que yo lo resumo. Bueno, me dice que le han pasado muchas cosas en su vida, pero que desde hace unos años está muy bien equilibrada. Es decir, tiene una pareja, tiene hijos, tiene un buen trabajo, no tiene ningún problema de salud ni de nada, pero dice que no es feliz. ¿De por qué teniendo todo no es feliz? Pues, Fanny, muy buena pregunta. Ahí está la clave, porque hay gente que piensa que no es feliz porque le falta trabajo, porque no tiene una pareja, porque no tiene dinero, porque no tiene salud. Y tú que tienes todo eso no eres feliz. Esto nos enseña, y tiene que servir para el cierre de este vídeo, nos enseña que debemos aprender a entender que la felicidad no está en tener cosas, sino que la felicidad es un proceso interno. Es decir, para ser feliz tienes que estar en paz contigo mismo, estar bien, lleno de ilusión, de energía. Es decir, si además tienes estas cosas, pues esto va a colaborar. Pero como ha dicho Fanny, no siempre tener todas estas cosas hace que seamos felices. Y es lo que nos hace plantearnos qué es la felicidad. Esta pregunta que durante tantos siglos y siglos, muchos filósofos y expertos en el tema han querido averiguar por qué unas personas son felices no teniendo nada y otras son infelices teniéndolo materialmente todo. Pues porque la felicidad, como digo, es un concepto, es una actitud. Tú puedes ser feliz o no, teniendo dinero o no teniendo dinero, teniendo salud o no teniéndola. Así que, Fanny, ¿por qué no eres feliz? Pues te tienes que sentar contigo misma y analizar bien qué pieza te falta, qué es lo que tienes que trabajar. No lo sé. Quizá no eres feliz porque estás demasiado ocupada con la casa y con los hijos, no lo sé. O necesitas un hobby, bailar, clases de baile, de canto o pintar. No lo sé. Quiero decir que a veces encontrar la felicidad puede ser pequeñas cosas. Igual es que no has encontrado esas pequeñas cosas. Y encontrar la felicidad es un trabajo que tenemos que hacer todos. Es decir, no es algo que lo vendan en paquetes y uno lo compre. Es algo que uno tiene que luchar cada día. Bueno, antes de irme, tengo dos cosas que deciros antes de irme. Una, hoy es viernes, 17. Último día para postular para el curso, tercera promoción del curso online, Transforma y sana tu vida con los códigos sagrados y reiki de Zakiel. Último día. Y por tanto, como es el último día, yo ya tengo ya en el grupo de WhatsApp, que realmente es el abuelo habitual, donde vamos a hacer los repasos del curso, ya tengo a 10 personas. Con 10 personas para mí es suficiente. ¿Vale? Con 10 personas, yo digo, ya está. ¿Vale? Porque me gustan mucho los grupos reducidos, porque así los puedo atender mejor. Pero podría permitir en el día de hoy que alguno más entre, igual hasta 15 o como máximo 20, me lo plantearía. Para postular y tener la posibilidad de ser uno de esos alumnos, porque hoy se acaba, pues tienes que enviarme rápida, urgentemente, un email a albertolajas.gmail.com y además, al hacerlo, te llevarás un bono de descuento de 50 euros más el regalo del talismán de Zakiel con el e-book, el talismán de Zakiel en PDF y el e-book del talismán de Zakiel con las instrucciones para trabajar con él. De regalito. Más 50 euros de bono de descuento del valor del curso. Es decir, en vez de 300 euros, te costará 250 euros. albertolajas.gmail.com Bueno, y ahora la segunda noticia que tengo, que ya os vine hablando de ella, es que en breves días va a salir ya la pirámide argonita del poder de Marlene. Bueno, esta es una de la primera hornada que ha salido y ¿qué la hace distinta? Ya os explicaré más adelante. Bueno, este es el talismán de Marlene. Como veis, es bellísima. La ha hecho mi esposa. Ella, bajo mi supervisión, hace las argonitas, lleva una amatista arriba y en el centro lleva varias amatistas y varios cuarzos en el centro. Que es lo que hace que funcione. Bueno, pues esto, esta es una de las pirámides del poder de Marlene. De la que hablaré en breve y haré un e-book gratuito que regalaré para que sepáis cómo trabajar con ella. Así que, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.